Isabel Martínez, gestora cultural en Artes Visuales, extiende la especial invitación a la comunidad para participar de Cinecho en Santander, jornada para los amantes del séptimo arte en esta ciudad. Bueno, les tengo una invitación muy especial este fin de semana, tenemos una variada programación donde el sábado en el Parque de la Vida a las cinco y media de la tarde, podrán disfrutar de manera gratuita de la película Yucas, que es un cortometraje santandereano hecho por Héctor Ochoa, y de Mateo, la película muy conocida de Barranca Bermeja, pues que fue realizada por María Gamboa. Sigue en La Fortuna, en La Fortuna vamos a ir hasta el corregimiento, visitar la comunidad, a llevar también el cortometraje Volver de Iván Luna, que es un cineasta también muy reconocido en Santander y también nuevamente proyectaremos Mateo. Para Isabel, la cinta Mateo que cuenta con actores de Barranca Bermeja es una de sus especiales recomendaciones, todo por lo que ello implica en nuestro entorno. Que Mateo tiene una trascendencia muy importante en la cinematografía santandereana y especialmente en la de Barranca Bermeja, porque es una película que tiene un contexto interesante, que refleja lo que vivió en algún momento el conflicto en la ciudad, pero de una manera muy suave y muy digerible además, sobre todo interesante porque los actores de esa película son barranqueños, entonces vale la pena verla. También la jornada cultural incluye un interesante taller dirigido por María Gamboa en la Casa del Libro. Ayer con María Gamboa es del guión a la escena, así se llama, donde vamos a hacer unos ejercicios prácticos de visualización de escenas, de un storyboard, la realización de un storyboard, pero también vamos a estar disfrutando como en tema de conversatorio, donde la tallerista va a estar más cercana a los participantes y va a ser de 9 a 1 el día domingo en la Casa del Libro Total. Todas estas actividades son gratuitas y se dan en el marco de la celebración del Día de las Madres.